Nena Dicen en mi pueblo que ya no me quiere, que con otros te dieron pasar Yo sé, nena, que no soy un santo, que tengo defecto, que no te supe tragar Nena Ahora ya no duermo, es con mi almohada que veo las noches pasar Yo sé, nena, que fue culpa mía, lo siento mi vida, déjame volverte a amar Nena, te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena Dicen en calcedo, que ya no me quiere, que con otros te dieron pasar Yo sé, nena, dentro hay un santo, que tengo defecto, que no te supe tragar Yo sé, nena, dentro hay un santo, que no te supe tragar Nena Nena Ahora ya no duermo, es con mi almohada que veo las noches pasar Yo sé, nena, que fue culpa mía, lo siento mi vida, déjame volverte a amar Nena Nena Te quiero, nena, te adoro, nena, te sueño, nena, tú eres mi amor Nena, es cierto, fui yo el que falle, pero te sigo queriendo Llegué Llegué Consonó De Arturo Ale Reynoso Dale Mervin Dale Mervin Música Chupeta Chupeta